FABECARE Les doy la bienvenida al stand de Eres de Aragón en la feria de Cebisama en Valencia, una de las ferias de referencia a nivel internacional del sector. Y estamos en el área de la unidad de negocio para fachadas ventiladas de Eres de Aragón, que es FABECARE. FABECARE es una propuesta de envolvente térmica cerámica para fachadas de edificios, en este caso fachada ventilada. Y las particularidades de los sistemas de FABECARE radican en durabilidad, resistencia, eficiencia energética, fácil instalación. Y esto se traduce en los beneficios brutales como son ahorro energético, confort, habitabilidad y, en definitiva, soluciones sostenibles a nivel medioambiental. Se pueden conseguir ahorros energéticos de hasta un 30 y un 40% con la única actuación de la potencia térmica. Son dos sistemas que se presentan aquí, que son los más representativos y los que más aceptación sustitan entre los descriptores, que son GA-16 y GA-20. GA-16 consta de una pieza porcelánica que dispone de un machembrado y un solape horizontal. Y GA-20, por contra, no tiene ese solape, está dedicado para zonas más secas, también es porcelánica. Y tiene los cuatro lados rectificados, aumentando la precisión de la medida de las piezas.